En un país en que el más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, resulta esencial redoblar los esfuerzos para lograr que el Estado garantice la base del bienestar mínimo para nuestra población. La pandemia de COVID-19 que sigue presente en nuestros días debió ser un espacio de reflexión, análisis y evaluación toda vez que quedó evidenciada la gran brecha de desigualdad en que vivimos los mexicanos. Los estragos del paso del virus por México y el mundo empeoró las condiciones económicas y sociales. Hoy en día hay un mayor número de personas en condiciones de pobreza. Existe un incremento en los mexicanos que se encuentran en los desiles de vulnerabilidad o en riesgo de caer en ello. Esta realidad que estamos viviendo nos hace pensar que aquella premisa de que por el bien de México primero los pobres debe traducirse en una política de Estado que permita garantizar que mediante la intervención estatal nadie se quede atrás. Es hora de que pensemos en un Estado visionario que respete a la mano derecha del mercado pero tenga la fortaleza de su mano izquierda que permita generar igualdad de condiciones entre los miembros de la sociedad. Un Estado que se asuma como rector y articulador de esfuerzos de la vida pública pero no se imponga como el monopolio de las soluciones. Un Estado que respete el individualismo pero construya de la mano de la sociedad el bien colectivo. Solo de esta forma lograremos garantizar un mínimo de bienestar a nuestra población. Una calidad de vida que permita disminuir la brecha de desigualdad pero sobre todo un pleno ejercicio de sus derechos más elementales ya que la pobreza es un problema que atenta contra la integridad de las personas pero también impide que busquen ejercer sus derechos. Hoy en día estamos obligados a entender que en nuestro México se ha postergado mucho la consolidación democrática. Tenemos grandes pendientes en competencias político-electorales, en la rendición de cuentas, en el control del poder y el desarrollo institucional. Pero estos temas son relegados ante la necesidad social cuando el principal problema es la falta de oportunidades que permita abatir la pobreza. Sin duda alguna para avanzar en la construcción democrática es de vital importancia que abatamos la pobreza que garantice una base de bienestar, que permita seguir construyendo una ciudadanía mucho más participativa, crítica y actuante. En el mundo las democracias atraviesan una importante crisis de legitimidad. Los sistemas políticos no están logrando atender las necesidades primarias de la ciudadanía, lo que nos hace buscar nuevas formas de resolver los problemas públicos, aunque ello implique sacrificar la democracia. Esta situación nos debe poner en alerta porque la democracia no es construcción de un día, sino que ha sido producto de un esfuerzo invaluable que incluso ha sido pagado con la vida de mexicanas y mexicanos ejemplares. Comparto plenamente la visión de que debemos priorizar los grupos vulnerables, que debemos apoyar la construcción de una sociedad más equitativa, que debemos derribar las barreras que nos impiden ser una sociedad incluyente, ya que sólo mediante esta agenda lograremos ser un país más próspero. En México hay muchos pendientes, pero mientras sigamos anteponiendo a los grupos que hoy más que nunca nos necesitan, lograremos blindar nuestra democracia tendiente a la tranquilidad que debemos de dejar un mejor país a las futuras generaciones. Hoy la política de por el bien de todos, primero los pobres, no es un discurso vacío, sino un permanente reacción estatal que empieza a detonar cambios desde las entrañas de nuestro amado México.